Yiching 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 Que mala escritura tiene la transgeneración de Chin, ¿verdad? Si De forma completamente ¿Sabes que no es Laozi? No Laozi Chi se escribe C Por eso hay que extender a la ortografía Es la primera línea de recato de una lengua Frank, yo llegué a una conclusión en cuanto a las vocales Si Por ejemplo, cuando dices el arroba del arroba del computador es exactamente eso que la A roba a las otras letras a la E, a la I, a la O y a la U Está bien Y además corresponden a los genes de amina, tenina, guanina, citosina A, E y O Ahora la O es que corresponde a la A, que corresponde a E O sea, reducir el el... La lengua a la pura vocal Está bien Yo pienso que... Sí, inténtalo Creo que hay una lengua por ahí que... se llama lengua de los pájaros o algo así que es vocálica nomás Algo de eso Oye, vamos a repasar un poquito de... del aprendido en agua Recuerden que la semana pasada trabajamos con... los ciclos... simples Los básicos ¿Por qué se caracterizan? El ciclo básico del calendario ¿Cómo lo dice la palabra? Son las semillitas, ¿no? Con eso se llama todo lo demás Son ladrillos Es decir, no se componen de otros ciclos Es un ciclo básico Mientras que los ciclos secundarios ya sí se componen de otros ciclos Que sea secundario en el sentido de composición no quiere decir que sea menos importante porque de hecho el más importante de todos los ciclos es un ciclo compuesto que es el tonapobal Vamos a repasar un poquito de eso y hoy vamos a trabajar también otro asunto Fíjense Ya saben que en una visión anahuaca que buscaba conscientemente la integración de los símbolos pero además en una civilización que estaba aislada en el espacio y por lo tanto no tenía eh... influencias por lo menos muy marcadas de otras civilizaciones es normal que los símbolos fueran integrados que resonaran unos con otros entonces sube la pregunta bueno a partir del día y de ahí en unidades cada vez mayores en grupos mayores de días se impone la cuesta vigésima ¿Qué pasaría del día para adentro? porque es evidente que si yo no logro dividir el día en pedazos no puedo hacer astronomía ¿ves? decir ayer se vio la estrella tal eso no dice nada tengo que decir se vio en tal lugar y a tal hora y para eso necesito una coordenada espaciotemporal es el único modo de hacer astronomía o de hacer ciencia entonces después estudiaremos una asignatura que es simbolismo cosmogónico que es justamente eso la versión espacial del calendario así como estaba el calendario para organizar el tiempo estaba el simbolismo cosmogónico con el nombre que tuviera para organizar el espacio es el único modo de hacer ciencia ahora ¿cómo dividían el día? eso es una de las cosas que vamos a estudiar hoy y van a ver que hay suficientes pruebas para pensar que lo dividían en veintenas también y a su vez esas veintenas en otras veintenas lo cual es muy lógico pero para repasar un poquito los ciclos básicos recuerden que bueno ¿como se llama el día natural? el agua el luis y el luis y el día como fecha es decir el día calendario como fecha a ver tonali tonali y el luis tonali la diferencia es que esto refleja una rotación aparente del sol así de sencillo mientras que un tonal al reflejar una flecha también contiene los mecanismos de ajuste del calendario les pongo un ejemplo este ¿cuantos días tenemos nosotros con el sistema cristiano? en 4 años ¿cuantos días naturales hay? 1461 1461 días naturales ¿y cuantas fechas? 1460 fechas 1460 fechas porque uno de esos días se llama bici y lo único que hace repetir el anterior llamamos 29 pero en realidad se debería llamar 28 bici es cierto de manera que hay menos fechas que días naturales ¿por qué? porque tenemos un ajuste astronómico en el calendario así que esos cuartos días de cada año los montamos tenemos un bisiesto cada cuartos años que es un día físico pero que no cuenta como fecha ves que solo repite lo mismo vamos a encontrar en Anáhuatl ya no solo en el orden de los años sino en ciclos enormes que una cosa son la cantidad de unidades físicas por ejemplo la cantidad de años y otra cosa es la cantidad de unidades calendarias les pongo un ejemplo hay un ciclo famoso de 52 años que se llama Chumbolpí este ciclo mide a ver si alguien se acuerda cuanto mide el Chumbolpí 1880 18.980 días 18.980 días pero si tu mides 53 años naturales son 18.993 días por lo tanto no es lo mismo una unidad calendaria que una unidad natural las unidades calendarias tratan de más o menos reflejar, ajustarse a lo que dice la naturaleza pues jamás la van a conseguir porque la naturaleza es por siempre infinitesimal siempre va a haber una fracción de más o de menos no puede decirle al astro no párate aquí para que el otro se interseque contigo el astro va a seguir y debido a una ley que ya se estableció como ley que dice que toda distancia en el espacio es también una distancia en el tiempo simplemente no es posible en el universo en el universo físico material natural una sincronización en el tiempo eso no es posible lo más que podemos decir mira con este nivel de herramienta que yo tengo que mide hasta aquí esto me parece sincrónico pero si le aplicas al microscopio resulta que ya no es sincrónico es una función relativa por lo tanto el calendario es un sistema que trata de reflejar la naturaleza pero nunca va a ser la naturaleza eso que tengo en cuenta no hay que pretender que el calendario mesoamericano era 100% natural eso no lo es ningún calendario del mundo ni lo pretendía tampoco el mesoamericano nada más una duda en las dos cifras el año real pues bueno 52 años reales pero la naturaleza es esto esta cantidad el hiloite el hiloite es un día ok es decir 52 años tiene 18.993 hiloite pero está buena la observación 18.980 tonales tonales sea que lo redupliques que lo estires que hagas lo que te dé la gana con él el hecho es que ese 1461 de cada 4 años va a ser multiplicado como quiera que lo resuelvas ¿ves? y yo digo no es que el último día del año tiene 30 horas en vez de 24 como se dice en la tradición de todas maneras están parando esas otras 6 horas con el nombre del tonal anterior simplemente estás comiendo un día ¿cómo estás? al cuadrillerio la segunda unidad es un paquete de 4 días esto es un día 4 días es el paquete de qué? a ver cada 4 días rota ¿qué cosa? los rumbos ¿qué más? es un abanico de relaciones los elementos los colores los cargadores digamos dioses si tú quieres de los rumbos los animales protectoras en las plantas bueno por ahí una cantidad de cosas enorme que le daban mucha riqueza a la cosmovisión porque tú podías estar hablando de un pájaro pero resulta que estaba hablando en realidad de un día o de un rumbo ¿ves? entonces había que comprender el sistema en esa época la gente eso era lo que recibía en la escuela para entender las sutilezas por ejemplo de la teología pero en la actualidad tú lees un texto teológico y no sabes ni de qué están hablando ahí está lleno de símbolos que son caprichosos de pronto por eso hay que decodificar estos cuatro días que yo sepa no tienen nombre como paquete los nombres son específicamente de los bens pero si le fuéramos a dar nombre a cuatro días ¿cómo se llamaría? ¿cuadrítimo? es el latino griego a ver espérame algo más más anahuaca ¿eh? ¿nahuica o nautica? ¿nahuaca o nautica? ¿nahuaca clásica? sí después de la U en nahuaca siempre hay santillo en la escritura convencional se resuelve con una H así que después de la U siempre hay a menos que esa U se haya dado una vocal obviamente pero si termina vacilo nautica no puede decir así pegado nautica ¿qué quiere decir? con cuatro lo que tiene cuatro es un adverteo eso por supuesto ya es una unidad absolutamente calendárica los cinco días Saúl le llama las quintanas ¿cómo se llamaban? macuiluetl 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 ¿bien? entonces este ciclo de cuatro de cuatro signos al mezclarse con el ciclo de los cinco signos es decir cuatro días con cinco días nos produce un ciclo mayor ¿de cuánto? de veinte días de veinte días vamos a ponerlo por aquí veinte días y ese ciclo se llama en el tonal pohuali sem pohuali y en el año civil mestli que se produce a mestli mestli ¿bien? tiene dos nombres por algo que veremos a rato pero en el medio hay otro ciclo que no deriva de estos de acá arriba que es de trece días que se llama en el tonal pohuali sem cali sem cali quiere decir unidad de casas y sem pohuali sem pohuali veintena de casas sem pohuali una veintena este no tiene nombre en el ciclo civil por algo que verán después no es necesario que la tercera tenga nombre en el ciclo civil pero si es necesario que la veintena lo tenga este si se reúne este dieciocho veintena más una semana o una quintana eso se llama ¿cómo? un chiwi es lo mismo que en maya le dicen hub chiwi un hub es exactamente lo mismo que es un año solar no es el tiempo que demora el sol quien da la vuelta es la tierra por lo tanto no es propiamente un ciclo solar es un ciclo terrestre si viviéramos en Marte no sería de 365 10 así que no hay que echarle la culpa al sol de lo que es de la tierra ciclo terrestre con respecto al sol es de 365 10 un chiwi no quiero seguir aumentando unidades vamos a estudiar un poquito más lo que pasa cuando unimos la tercera con la veintena ustedes saben que 13 números y 20 signos a ver vamos a repasar los signos eso siempre es bueno uno si que abre y soche es fundamental aprendérselos si quieren adelantar el calendario porque si no, no, no hace falta pero la verdad es que llega un momento que al hacer una demostración no puedes empezar otra vez contando desde el 1 tienes que saberte por ejemplo que el Coca-Cola es el número 16 de hecho la investigación calendárica no se hace diciendo 1 caña, no, 1.13 porque al reducir los números tú puedes trabajar, los puedes sumar, restar hacer todo tipo de cosas si es solo un signo o un nombre arbitrario en agua o la lengua que debes entonces es mucho más complejo bueno, entonces si tenemos esos 3 de números por esos 20 signos ¿cuál es el resultado? 260 que tonales tonales que un hilo y lleve el nombre de un tonal no significa que sean exactamente lo mismo así que los 260 tonales son 260 combinaciones un tonal es una combinación es algo por antonomasia es decir no puede haber un tonal solo con un número o solo con un signo una fecha jamás va a contar únicamente de un número o de un signo la fecha siempre tiene que contar de esa combinación número y signo ¿alguna observación? a ver Mauricio bien, cualquier cosa me interrumpes entonces el mecanismo de los tonales es muy sencillo el primer tonal se llama 1 en agua cifá el 2 2 es hécate el siguiente 3 3 cali y así sucesivamente hasta llegar al 13 sonchi acato claro sonchi es el 20 al 13 acato eso es ¿cómo se llama el siguiente día? 1 1 ocelot perfecto y así sigo hasta llegar 1 1 ocelot 2 cualtli 3 cosca qualtli 5 1 ocelot 2 cualtli 3 cosca qualtli 4 olin 5 6 6 7 8 entonces tenemos que la primera ventena termina obviamente en Xochitl pero con el número 7 ¿por qué? porque 13 más 7 me va a 20 así de sencillo por lo tanto la segunda veintena ¿en qué número empieza? no se trata de que todas las veintenas empiecen en 1 todas las veintenas empiezan eso sí, en Sipacti todas las veintenas en Tonapoguali pero con diferentes números así que si la primera veintena empieza en el número 1 la segunda va a empezar en qué número? 8 y la tercera? 2 ¿qué le sigue? 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13 y 7 ¿ves? así que cuando dice una fuente 7 Sipacti ojo porque a lo mejor te están hablando de la terminación de un ciclo no incide una fecha ¿ves? esto tiene varios simbolismos más que ¿sí? bueno entonces recuerden que esta secuencia es 1, 8 y ya por esto te orientas esto es también una manera muy cómoda de calcular tonales por ejemplo si una fecha se llama 1 caña cuando vuelva 1 acata cuando vuelva a caer acata ¿qué número llevará? 8 8 no hay manera de que eso falle es absolutamente regular si tenemos un sistema de 13 y 20 puesto que el 13 es primo no hay manera de que se repita nada hasta que termina los 260 ahí no se va a repetir nada es un sistema muy bueno de llevar cuentas porque le da característica le da identidad a 260 días diferentes entonces es una extensión bastante grande que te permite ubicar una fecha con relativa facilidad de todo un año este la tonalpohuali que como se llamaba en maya por cierto tonalpohuali en maya es la suerte se llama pero a partir de 1921 un antropólogo llamado William Gates le apodó solqui se lo voy a escribir fonético y se conoce como solqui se lo conocen como cholqui en quiché se conoce como cholqui ya eso no es yucateco sino quiché que es pariente de maya la palabra solqui cholqui chuanilqui todas significan lo mismo mecanismo de los frites esto aparece en los chilames para ¿chuen sería el demonio? ¿eh? ¿chuen sería el demonio? no fíjate que chuenil quiere decir artificio, mecanismo algo que se mueve pero no dudaría que tenga que ver con los monos sabios porque el chuen el mono era el emblema de la sabiduría y por lo tanto los mecanismos de todo ese tipo de goces me imagino que va por ahí este entonces tonalpohuali tiene varias ventajas en primer lugar es divisible se divide en cuartos ¿cuánto mide el cuarto de tonalpohuali? 65 65 o 10 el primer si el primer cuarto de tonalpohuali empezó en un día uno si parte y se lo voy a poner con jeroglífico el segundo cuarto ¿en qué día empieza? 6 6 6 6 6 6 6 empezó en uno si parte el segundo ¿en qué empieza? 6 6 6 empezó en uno si parte mide 65 días 65 múltiplo de 13 por lo tanto el segundo cuarto empieza en 5 es múltiplo de 13 empieza en uno otra vez empieza en uno otra vez miquiste porque tuviste ese 5 al final ¿verdad? si es 3 20 más 5 obviamente te va a empezar en miquiste pero 65 entre 13 no deja residuo por lo tanto vuelve a empezar en uno este es el cuarto ya es mecánico ¿en qué empezar? ¿en uno qué es? osomate 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 vamos a dibujar un mono bien y el cuarto ¿en qué es el mono? cosca 4 y vamos a dibujar el ojo del buitre bien entonces ustedes se dan cuenta que los cuartos nos permiten una estructura entre escenas que es muy cómodo de recordar porque además si hacemos la rueda de la vitela y aquí colocamos acipactri aquí va a estar los somatos o somatli es igual aquí va a estar miquistri y aquí coca coaxi por lo tanto eso nos crea una cruz de cargadores eso es lo que se llama una cruz de cargadores los cargadores siempre van a estar formando cruz por ejemplo si un niño se llama acipactri imposible que luego se llame mexicano si un niño se llama acipactri ¿cómo se va a llamar el otro? por ejemplo el otro año el siguiente miquistri si uno se llama acipactri el otro se llama osomatli así sucesivamente ¿ves? es decir el sistema de cargadores es de lo más preciso en la época mexica ¿cómo se llamaba el primer año de esta cruz? se llamaba calio el segundo torstil así si viene alguien con una teoría rara que dice que después de cargadores viene un año no sé este perro no 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 eso no es cierto eso no es antiguo eso puede ser un invento moderno pero no es antiguo pues háganse cómodo por favor en otras palabras por aquí también hay una silla el sistema tiene su propia lógica ay que bueno gracias el sistema tiene su lógica y entonces si le siguen la lógica al sistema saben rápidamente que cosa cuadra y que no cuadra les pongo un ejemplo de algo que no cuadra con todo respeto para el esfuerzo que hizo Agüeyer de hacer un juego porque primero dijo oigan esto es un juego lo dijo con toda claridad pero cuando no le checó la suma del 13 por 28 se le quedó uno y que hizo el siguiente día de los 365 no pues fuera del tiempo le vino bien la expresión ves si hubieran sido dos días que pasa dos días fuera del tiempo es decir en un juego se tolera incluso es agradable es muy bonito el sistema pero en un mecanismo que no tenía el calendario gregoriano ni el calendario juliano para referencia no se podían dar el lujo de dejar un día fuera del tiempo por supuesto eso no existía todos los días estaban recogidos dentro de una fecha y eso hay que explicar pues bien hoy vamos a estudiar cómo se articulaba el año civil el año civil se componía de 18 veintenas llamadas para los efectos del año civil veinten bien más cinco días llamados nemontemi nemontemi a ver traducciones está muy buena esa traducción otra alguna otra nen vacío o faltante nen es un adverbio quiere decir faltante temi es un vuelvo llenar llenar completar ion es una partícula de relación que según el contexto significa y o para entonces faltantes para completar yo normalmente escribo nemontemi con dos palabras nemo y ontemi si se puede hacer igual porque nemo es la voz pasiva del verbo vivir ah lo sacas de ahí exacto ya no no pero nemo en sí es un adverbio que dice vacío o faltante no sé si tendrá relación etimológica con el nemo de vivir o el nemo de caminar porque hay varias palabras que tienen esa raíz hay que tener cuidado pero en el contexto calendario obviamente que se trata de cinco días que faltan para que para que esto te produzca esto entonces la expresión que no es la única que le aplican le aplican varias más es nemontemi literalmente los faltantes para completar pero también le llaman neinte que no es los vivos sino los faltantes ¿ves? entonces hay que lo dejo por para observación pero me han puesto a pensar si esta raíz ni tiene que ver conmigo ¿sí? ahora con la guayab de maya guayab o guayab o simplemente guayab en maya ¿qué quiere decir? esto es plural los faltantes el guayab es el faltante el vacío el oscuro el faltante esa es la palabra entonces el año náhuatl se llama chiwitl el año maya jahab se lo puede poner fonético jahab el faltante para completar el año maya se llama nemontemi y en el caso del maya se diría guayab pero es el mismo mecanismo no hay diferencia no hay que pensar que porque los mayas le dijeran guayab era otro tipo de cosas simplemente si cuentas por 20 era normal que te falten 5 días cada cual te lo dice en su propia lengua entonces si tenemos 260 tonales y 365 días ¿cómo se articulaba esto? no hay tantos tonales como días y que bueno porque si hubiera habido tantos tonales como días todos los años fueran absolutamente iguales y no habría manera de distinguir uno de otro eso continuó la secuencia continuó la secuencia así de sencillo así que yo digo que tonapoguari en vez de 18 veintenas ¿cuántas veintenas tiene? ¿cuántas veintenas tiene? 13 por lo tanto las primeras 13 veintenas del paquete de 18 vamos a poner de aquí desde el 1 hasta el 13 me van a completar tonapoguari ¿verdad? ¿cuántas veintenas me quedan? 5 veintenas más 5 veintenas luego el año número el día número 261 del año ¿cómo se va a llamar? igual que el primero si queremos usar un modelo se va a llamar se va a llamar se va a llamar ¿cómo se llamará el 365? los últimos 5 siempre llenan un tonal como el propio para poder amarrar los 50 vas a ver vas a ver de qué se trata esto ahí viene el detalle precisamente a ver pero el último bueno vamos a vamos a dejar en un momento eso que nos dice vamos a darlo por un momento de lado ahora voy a retomar que era un mecanismo abstracto teórico una cosa que le permita al estudiante empatar uno con otro por supuesto si yo tengo una veintena y aquí tengo este cuarto que es Zipatli Egecatl Cali Coespali y Coatl bien y si el año yo lo empecé en el día 1 y además cuento 5 días de Montaigne el siguiente me va a empezar en el día 6 y se llamaría mi quiste ¿con qué número? 2 con 2 ¿por qué 2? porque es la son 13 son 28 trecenas exacto solo un día y dos trecenas entre 13 igual a 28 y sobra un día por lo tanto el día número 365 del año va a tener el mismo número que el día número 1 luego el siguiente día que es el primero del siguiente año va a tener el número siguiente vamos a volverlo a hacer si tenemos entonces un mecanismo de veintenas todas las veintenas van a empezar en el mismo signo en que empezó la primera y todas van a empezar en el último signo suponiendo que la primera expresión se impacta la última veintena es decir el día número 360 del año ¿qué signo va a tener? obviamente así que parte a 8 número entero de veintenas vamos a suponer que nos toca seguir de continuo esa cuenta aparte que dices y que el siguiente día de estos 5 se llamó Sipacli Egeca Cálico Cálico Yacu y Miramonte el siguiente año empieza por otro lado si yo empiezo así aquí en el día número 1 ya sé que 13 por 28 es igual a 364 el día 364 se va a llamar 13 el 365 ¿cómo se va a llamar? 1 y el siguiente día que es el primero del siguiente año 2 ahora bien esta es la pregunta si un año se llama 1 casa ¿cómo se llamaría el otro? 2 2 2 2 Conejo y el otro 3 3 cañas o 3 acá y el otro 4 pedernales y el otro 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13 completo mi tercera con el mismo cargador y aquí tengo la primera tercera el siguiente año ¿cómo se va a llamar? 1 conejo 1 conejo y completo mi tercera de conejo el otro ¿cómo se llama? 1 conejo el año 40 se va a llamar 1 caña y completo mi tercera y el siguiente 1 te espera 1 te espera por lo tanto lo que explica el nombre del año es el hecho de que los tonales se contaban de corriente si lo cuentas aparte no puedes explicar el nombre del año si cuentas aparte los 5 días del final para llevar una cuenta aparte ¿cómo explicas el nombre del año? porque el año se llama como se llama si un año se llama 1 casa el otro se llama 2 conejos ¿por qué? solo porque se llama 2 conejos sin más lógica matemática ¿por qué el inicio del año se crea el número del cargador se crea el número del año ¿eh? porque el cargador es el que le da el nombre al año es el que le da el nombre al año ¿y qué cosa es un cargador? un cargador es simplemente un día del año que le da el nombre a todo el año o un día de un ciclo que le da el nombre a todo el ciclo porque el cargador es hasta para el sol el sol dura miles de años pero se llama una agua violenta 4 movimientos lo cual nos está hablando por cierto de un cargador que no es de la época mechica porque en la época mechica se llama 4 movimientos en otras palabras ha habido diferentes series de cargadores siempre en forma de cruz en la historia de la agua si es cargador si te vas de los mechicas para atrás y llegas a otras épocas vas a ver que todos los signos estuvieron funcionando como cargadores y siempre se cumplió que eran en cruz ¿por qué en cruz? ¿por qué después de Cali siempre va con ECO? por los 365 días ¿por estos 5 días? ¿qué pasa si yo lo cuento aparte? vamos a imaginar que lo cuento aparte por lo tanto no están ahí se desfasa termino un año en Xochitl el otro en que lo empiezo en Cipac todos los años tendría la misma estructura entonces ¿por qué el año se llama? ¿cómo se llama? la idea de que los 5 días de Montaigne se cuentan aparte es moderna empezó se publicó por primera vez en 1746 no es antiguo no lo dijo ningún mechica ni nada eso es moderna se volvió a publicar en 1880 y ahora se repite pero el sistema mesoamericano de cuenta del tiempo no tenía días fuera del tiempo no tenía unidades fuera del tiempo es un sistema continuo ¿y qué pasa si yo encuentro continuo pero de continuo el tonal pahuali con respecto al chihui ¿cuándo se me vuelve en el patate? 52 años por supuesto a los 52 años 52 chihui es igual a 73 tonal pahuali luego del año 53 me va a empezar en el mismo signo que empezó el primero del propio ese es el origen del ciclo de 52 años sí, sí dos observaciones en el ciclo de 52 años serían 72 tonal pahualis más el tonal pahuali que sea completo de los remontemites ¿cómo explicar los nombres de los años? el presidente la otra observación es esa que el siguiente año no sería bueno, sí sería así pahuali pero comenzaría con el número 6 y ahí es donde se va uno diferenciando año por año entonces ¿cuántos años diferentes habría? 52 no, hay solo 13 números el año 14 se llamaría igual que el primero no podrías establecer un ciclo de 52 no hay 52 números es 13 es cierto digamos que todos empiecen en 100 pahuals todas las decenas con el número 1 hasta el 13 en 14 no voy a poner 100 pahuals entonces el ciclo de 52 la cuestión es así de simple voy a volvérselo a repetir para ver si no quedan dudas ¿cómo se llamaron los años de la época mexica? primero vamos a empezar por eso porque creo que no todos todos conocemos ese dato así que vamos a dibujarlo bien se llamaban era el signo número 3 el 8 ¿cuál es este? 13 el 13 18 8 se llamaban casa cali toxtli acatu y pecai ¿bien? ¿por qué se llamaban así los años? por los 13 no solo se llamaban así sino que además tenían un número y si este es el número 1 este va a ser el 2 el 3 el 4 el quinto año se va a llamar 5 casas y así sucesivamente ¿cómo se explica esto? esto se explica de una manera muy sencilla si tengo si tengo 365 días lo divido por 20 me va a dejar 5 días de residuo por lo tanto si yo empecé un año en este signo si esto lo voy a empezar aquí y el otro acá y el otro acá y si tengo 365 entre 13 me va a dejar residuo de 1 por lo tanto si un año se llama 1 luego se llama 2 y así sucesivamente es decir hay un amarre total entre la estructura del año y el nombre del año no es que simplemente hubiera una lista de nombres de años y así según vaya cayendo se los ponen no es que la misma estructura del año te decía ¿cómo se llamaba ese año? este la crónica la fuente lo dicen de esta manera y lo dicen una y otra vez todos los años comenzaban esta era la acción en la época mexica todos los años comienza en el mismo signo que le da nombre a él siempre ¿por qué? bueno imagínate que las 18 veintenas de un año más el de Montemis por supuesto que el de Montemis empieza una veintena también se encargan con este cargador debido a que la última veintena que es el de Montemis solo tiene 5 días el siguiente año se le va a cargar con este cargador y todas sus veintenas van a empezar ahí y el tercero y así sucesivamente hasta completar 4 bueno si yo tengo 4 signos cargadores y los 13 números cargadores esto lo multiplico y me da cuántos? 52 ¿de dónde salen los 52 años entonces del signo? del hecho de que 4 cargadores 4 signos cargadores y 13 números cargadores ¿ves? ¿por qué hay 13 números cargadores? ¿por qué los 13 números participan cargando un año o nombrando un año? ¿por qué? bueno, aquí habría que pensar que el universo se maneja en bloques de 13 bueno, bueno, bueno pero no te me vas a atar allá porque porque me los vas a sí obvio la tercera y esto es una muy buena acotación y vamos a volver a ella la tercera tiene un reflejo lo que está pasando si, no puedes simplemente decir estos 5 se cuentan aparte porque estaría dándole la torre a todos los demás ¿ves? a la astronomía se cuentan en bloques de 13 y limitados una y otra vez todos los astros visibles del sistema solar por una casualidad extraordinaria o por alguna otra razón que yo no sé cuál será tienen años sinódicos o años aparentes que se pueden dividir en bloques de 13 días más o menos un día por cierto los mesoamericanos los ajustaban a 13 días y después echaban en la diferencia correspondiente la iban acumulando entonces si cuentan aparte 5 días ¿qué pasa con ese sistema? con ese mecanismo ¿ves? luego si tenemos que el año lo dividen en 13 y me dejen un residuo de 1 es obvio que los 13 números van a participar como denominador de la ley ¿ves? si no dejara de residuo solo participaría un número digamos 1 todo sería 1 pero como me dejen un residuo de 1 precisamente todos los números participan y en cuanto a los signos a los 5 signos está claro que si tengo un residuo de 5 días pues es obvio que si un año se llama casa el otro se llama marco lejos el otro cañi el otro pedernal ¿ves? si hay una lógica otra es el mecanismo ¿alguna cuestión? ¿cuáles son los cargadores de hoy? no, lo que pasa es que debemos estar manejando los cargadores de hoy si, ¿cuáles son los cargadores actuales? bueno, está claro y ya les dije que si acaban la historia de la rama van a encontrar todo tipo de cargadores durante miles de años los cargadores tienen una función tienen un mecanismo pero eso es un mecanismo complicado es un mecanismo para ajustar el año en fracción de día en fracción de hora de hecho ¿ves? como tú lo sabes Constantino la pregunta es bien capciosa tú sabes muy bien que ese es un mecanismo bueno, es el que le da al calendario mesoamericano su superioridad sobre todos los demás que existen precisamente vamos a concentrarnos en esto, ¿no? en la intersección entre el tonalpohual y el chihuahua vamos a imaginarnos que los años únicamente tienen 365 días sin residuos vamos a trabajar con eso por ahorita ya después justificamos los residuos entonces ¿algún otro comentario? alguna cuestión duda fíjense que la idea de contar aparte los 5 días neumotemis si es muy inteligente claro si yo voy contando de 5 en 5 al cabo de 52 años ¿cuántos días tengo aparte? de 5 en 5 es 5 ¿o los neumotemis los cuento aparte? 260 ¿verdad? ¿y de dónde sale el nombre del año? así de sencillo esa es la pregunta que hay que hacer ¿cómo se articula el año con su propio nombre? después vamos a ver que de hecho el día que le da nombre al año es un día muy especial astronómico es un día formidable claro que si cuenta 5 días neumotemis la astronomía se hace polvo los astros no van a esperar 5 días para volver a integrar los astros siguen rotando ese detalle teniendo en cuenta también otra cosa este sistema no tenía una cuenta paralela para contar los años nosotros por ejemplo a los años le llamamos enero febrero etcétera hasta diciembre pero además le llamamos año 1 2 3 4 5 6 estamos en 2013 si no tuviéramos esa cuenta de años ¿cómo identificaríamos este año con respecto al anterior? ¿ves? si yo te digo pasó un primero de enero pero no puedo decirte del año tal ¿sabes cuántas veces puedo haber pasado? por lo tanto lo que buscaba el sistema mesoamericano que no tenía una cuenta paralela era que los años fueran lo más diferentes posibles entre sí para que tuvieran identidad propia para que tuvieran características ¿ves? ¿por qué no le pusieron una cuenta paralela? podían haberse la puesto de hecho el sistema de la cuenta larga tenía una cuenta paralela pero el sistema civil no lo necesitaba porque si tienes 52 años con nombres propios hombre para los efectos habituales incluso para el estudio de la historia reciente no te hace falta especificar nada más para especificar cosas de historia antigua entonces se usaba otro mecanismo que es el que vamos a ver ahora pero si me gustaría proyectar allá repasar un poco y descansar nada más civil entonces se le llamaba chihuit chihuit le estamos llamando civil porque se aplicaba para cosas civiles a diferencia de tonapoguani que también se aplicaba para la astrología y para cosas religiosas para ritos que eso entonces se le suele llamar sagrado pero en la antigüedad la verdad no le llamaban años civil solo le llamaban chihuit y a tonapoguani no le llamaba años sagrados por supuesto si si astrología tonapoguani para la astrología la astronomía se hacía con el chihuit tonapoguani no se pide para la astronomía porque es una unidad de 260 días que no refleja los movimientos de la tierra pero el chihuit de qué bueno por supuesto que si tienes ciclos que no sincronizan aquí lo sigues multiplicando y vas a sincronizar esta es la clave del calendario mesoamericano un par de asincronías en un nivel se convierte en un ciclo del orden superior ¿ves? tengo por ejemplo el ciclo de los cuatro elementos y el ciclo de los cinco días de la semana hombre son asincrónicos pero se me convierte en una sincronía en la veintena y es una sincronía de orden superior luego este calendario apreciaba las asincronías lo cual no significa que tuviera irregularidades de hecho las asincronías eran parte de su mecanismo era lo lógico tener ese tipo de asincronías fíjense que para repasar entonces tenemos la serie de los cuatro elementos a ver quién se acuerda de los cuatro elementos ¿cuáles son? fuego fuego tierra agua aire como lo pongan pero sepárenme el fuego y la tierra no lo peguen porque el principio de la clasinolia era básica es decir pero si llevó una secuencia ¿eh? pero si llevó una secuencia si llevó una secuencia pero acuérdense que no era lineal nosotros lo decimos en forma lineal y estamos demasiado adaptados por eso insisto porque nosotros estamos adaptados a verlo así ya lo vayan a hacer así y entonces aquí tenemos por ejemplo fuego entonces aquí ¿qué tenemos? aquí aquí en el medio y este fuego ¿cuál sería el otro? viento 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 y este sería viento son nombres fuego ¿cómo se dice? tletl bueno pronunciamos en español tletl suena muy toso tletl es con los laterales de la lengua no con la punta da su trabajo este el aire lo voy a poner aquí con apóstoles la tierra ralí y el agua átomo estos tenían también sus rumbos el fuego estaba hacia el rumbo del oriente oeste que se llama ¿cómo? traguistlampa ¿qué quiere decir? hacia la luz hacia la luz este el el norte ay ya se los dije el aire entonces el elemento el rumbo norte que se llamaba mi trampa o hacia el lugar se sobrevendiente de los muertos ¿sí? este el el agua ¿qué? ¿y qué el rumbo es? oeste o poniente Siguatlampa ¿y la tierra? ¿qué rumbo? sur huits trampa Siguatlampa creo que todos lo entendemos el rumbo femenino y huits trampa el rumbo de las espinas metafóricas de rayos es decir el rumbo de los rayos ¿por qué le llamaban al sur rumbo de los rayos? ¿eh? hombre claro pero ¿por qué? ¿qué relación entre el sur y los rayos solares? no sé si sea que en un año la mayor parte del tiempo el sol se la va pasa en el hemisferio perfecto vamos a acotarlo en un año ¿dónde? ¿verdad? ¿no en cualquier lugar de la tierra? en el hemisferio norte al norte al norte al norte del ecuador obviamente el sol va a estar la mayor parte del tiempo hacia el rumbo del sur a medida que asciende se desplaza ¿sí? en el paso sanitario están más frías del lado sur por un lado por el otro lado el sol no sale perpendicular se carga hacia el sur sale al oriente se carga hacia el sur y no lo regresa los compañeros están viendo esto en el hemisferio sur no están diciendo eso es mentira el sol se carga para el hemisferio norte es una cuestión de astronomía si vives al sur del ecuador claro que se te va aca para el norte está en el centro en realidad eres tú el que se está desplazando entonces debido a eso los pueblos que viven al norte del ecuador que es la mayoría de la tierra siempre han asociado el rumbo del sur con el periodía con el sol con la luz con la actividad por lo tanto con las deidades femeninas periodo de edad en el sentido de la creación la tierra la materia el cuerpo en una óptica un poquito más esotérica el tlali es el cuerpo físico tletl o el fuego es la energía vital y yo también le llamaba ¿cómo? perdón el inglés el fuego la energía vital le llamaban y yo lo oí yo y yo sí y yo también se puede estirar las ias se estiran y las o se convierten en oa oa por eso lo veremos en nabón este el aire está asociado con el norte con qué elemento nuestro mati la mente la mente la mente se lo voy a escribir el aire el aire estaba asociado con mati la mente cargado por tezcatlipoca que es la veidad del intelecto por lo tanto las apariencias mientras que tlali estaba asociado con tonacayot ¿qué significa tonacayot? nuestra carne nuestra carnalidad nuestra comporidad tlet estaba asociado con iyotl que es energía vital iyotl el agua está asociado con qué elemento nuestro bueno el agua se asocia con qué parte nuestra se dice esa persona es de agua cuando es muy lo profundo eso se puede decir de varias maneras te olía pero yo prefiero decir eso si es que tiene es que los españoles usaron eso y dicen bueno vamos a agarrar esta misma y aplicarse la alarma que estían mecánicamente no es así si en ese sentido la cárcel es que va a decir un trabajo si donde pone a que el sarco bueno arquetipos psicológicos de esta manera si el sarco de inteligencia el sarco de la memoria si el sarco de la medicina de la medicina de la medicina y el 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 hay hay muchas interpretaciones de esto y y todas son correctas porque en el fondo se trata de instruir para que sirve hay también un código rígido por ejemplo tierra es cuerpo eso no es que lo que te dejo pero aire es mente y eso tampoco son simbolismos digamos rígidamente asociados como decir primero es simpatria y después es héctor porque es así sería meternos en un rollo tratando de explicar eso y algo importante él pone un cuadro si arriba si así y en ese se propone aumente otro si y no traducir tal cosa que como tu vida que ira hacia dentro y que ira hacia afuera él está usando una traducción de de una vocación de bueno pensé en eso y llegué a la conclusión de que la aplicación de aumenteo que vea hacia adentro es como queriendo expresión mira ese es un título que se le daba no solo a a las deidades o a los arquetipos de vida sino también a las personas el título de instica que ese es la pupila o el dueño de la pupila y el templo de un que si lo postre o el santuario se le llamaba la casa de la pupila de los que no duermen de los que están espiritualmente despiertos obviamente este no es que aumenteo signifique literalmente eso aumenteo significa otra cosa pero que se asociaba con eso si, a lo que voy a decir Estíbal desarrolló esa línea de investigación en cuanto a aumenteo que vea hacia adentro y hacia afuera si, si o sea es una forma de ver aumenteo claro y claro yo agrego después este libro que tú haces la traducción de aumenteo como una inpatibilidad y ya se explica alrededor de elegir y toda esa una pero creo que es importante descartar el trabajo de la casa en el sentido de que vea hacia adentro y que vea hacia afuera es que aquí está en el medio la semana pasada les hablé aquí de ser la bisagra de la percepción ves el próximo paréntesis de que vea hacia afuera es el dueño de ese asunto no dejarte atrapar por lo que hay afuera porque eso ya es caer en materialismo o quedarte solo contemplando tu propio reflejo porque eso es caer en el costado todavía peor gracias por esa nota a ver sigue repasando vamos a repasar un poquito más recuerden y esto es de nuevo repaso que si yo empiezo fuego, aire, agua, tierra fuego, aire, agua, tierra y así sucesivamente termino el cuarteto y por lo tanto completo los 20 días pero siempre que tenga como marco la semana de 5 días así que esto es una semana cuyos días se llamaban Axto Ocans Ikei Ignawe y el día bueno Tiantis Tengizpan o Tengiz o Tiantis entonces si tengo esos dos marcos me da la ventana si no, no y con esto estamos aprendiendo un principio el principio de la correlación de ciclos dos ciclos asimétricos forman ciclo superior todo ciclo superior se compone de dos ciclos asimétricos no hay ciclos parejos un ciclo no es exactamente igual al otro es un principio es decir siempre tiene que haber una diferencia de nombre de signo de número de lo que tú quieras entre un ciclo y otro para poder identificarnos porque este sistema no recurre al comodín de tener una lista de números y decir bueno este ahora le toca el número tal ves es un sistema un poquito más integrado la siguiente por favor a ver recuerden también y esto hay que insistirlo una y otra vez que a diferencia de nuestra cultura que cuenta las cosas en términos lineales la cultura mesoamericana lo contaba en términos radiales por lo tanto el número 5 no era solo el que va después del 4 el número 5 es el que está en el centro el número 5 es el que le da estructura al sistema tienes una cruz que ordena los rumbos y un quinto punto central luego el número 6 no es simplemente lo que viene después del 5 esto lo digo en referencia a las cuestiones del sexto sol si los mesoamericanos hubieran creído un sexto sol el sexto sol aparecería por todos lados no hay una sola referencia a ese concepto ese concepto no cabe en la como visión mesoamericana ¿por qué? porque es un concepto lineal no es un concepto radial en la visión radial del mundo después de un quinto elemento ¿qué es lo que viene? y repites completo una y otra vez bueno después el 6 que va a entrar al 7 y después el 8 ¿a dónde se acaba eso? hace falta una estructura eso es lo que carecemos en nuestra mentalidad occidental y por eso se nos hace difícil entender algo la siguiente por favor aquí les puse los signos desde Sipatli hasta Xochitl para que vean que el signo no solo no era el signo sino que también tenía un cargador una deidad auspiciadora y le estoy diciendo deidad para no meterme en problemas pero la verdad es mucho más complejo el concepto y tenía un significado por ejemplo Sipatli está asociado con la fecundación es Eicatl como el momento que prende a la criatura representado como un acto como una herida Cali con el desarrollo del niño en la matriz esa luna es una matriz y así sucesivamente si siguen observando el simbolismo van a ver que esto tiene un fuerte matiz fisiológico después viene el nacimiento después vienen los atributos de la infancia después atributos relacionados con con la madurez la vejez la muerte simbolizada ¿por qué? aquí entramos en los procesos de decaimiento por la embriaguez de los sentidos embriaguez no es simplemente tomar porque era la embriaguez de los sentidos que hace que la gente esté destinada a la casa cerrada del agua a fuego es decir de la lucha de los elementos y termine convirtiéndose en una momia etcétera después de este periplo vamos a decir físico era pescada esa alma si le quieren llamar de alguna manera en el cielo metafórico de Tamo Ancha y empezaba un periplo de nueve saltos digamos por el inframundo que son los nueve las nueve regiones del inframundo hasta que otra vez ven aquí a la madre de tierra moliendo la misma masa moliéndose a sí misma no es solo masa es también sangre dice el mito que estaba moliendo el maíz se prendió una teta y siguió por ahí se molió a sí misma y nosotros hoy somos ella ¿sí? entonces son mitos muy gráficos estos pero te enseñan cosas algún día dedicaremos más tiempo al aspecto esotérico de estos signos porque es formidable de nuevo que vemos algo muy importante los signos están relacionados radialmente con una entidad esta entidad es una apocación de Tiscatlicoca ahí no se ve bien pero en otros códices está claro que es el que sale del espejo claro que es una apocación de Tiscatlicoca ¿sí? realmente y esto es algo también a tener en cuenta todas las neidades mesoamericanas en realidad son Tiscatlicoca tú dices Tiscatlicoca no, no, no pero Tiscatlicoca robo y Tiscatlicoca blanco y si quieres puedes decir todas son Tiscatlicoca Tiscatlicoca como la cara Tiscatlicoca la totalidad Tiscatlicoca el señor de Nahual Nahual es todo y Tiscatlicoca el señor de Nahual que Tiscatlicoca el señor de Tonal de lo que se ve de lo evidente que Tiscatlicoca es el bueno de la película el que trae buenas enseñanzas y demás y Tiscatlicoca es el que todo lo echa a perder para que para que para que se vean ciclos dialéctica para que si lo dejan todo bueno así se pudre pero no es para que lo echa a perder sino es para enseñar es una forma de hablar pero estamos acostumbrados a la europea lo malo y lo bueno es un hecho lo que está diciendo Gabriel es un hecho en realidad lo vemos como antinomia como una posición es una complementación hay que vivir con lo malo de uno también lo equivocado de uno para saber y conocerlo por supuesto si no nunca lo alguien me dijo una vez que el cometa siempre se vea contra el viento eso me enseñó muchas cosas precisamente esa idea o el planteamiento de la linealidad de ver las cosas desde el mundo occidental es para que avances 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 pero si que te sientes en el día la identidad la reflexión es una cosa si que profundices en la composición mesoamericana más arriba es más abajo es automática más que te acuerdas más teca te limboca no se puede escoger un lado del universo porque te estás extrayendo del universo te estás saliendo del universo el universo es íntegro por eso esta visión no llegó a presentar un dios bueno contra un dios malo como pasa en otras conmovisiones no era dualista era absolutamente no dualista y fíjense que no dije monista casi invento monista bueno aquí vemos algo todavía más integrado no solo se asocian los signos con una deidad que representa que simboliza el resumen de todos los atributos este es el resumen de todo esto si se fijan en sus detalles van a ver que tiene pedazos de diferentes deidades no es algo reconocible así no tiene un nombre propio simplemente un resumen está hablando de el poder el poder germinal lo que está en el centro de toda creación pero al mismo tiempo los signos nos están dando una estructura que es la estructura del cosmos horizontal el cosmos horizontal se dividía en cuántos rumos en cuántos por qué porque el sol es más caro claro psicológico hasta por el hecho de tener un par de hemisferios cerebrales tener dos manos y demás ya vemos el mundo así si fuéramos otro tipo animal a lo mejor no lo deberíamos en cuántos te voy a decir ponte un animal que vive en los abismos del mar y nunca vea el sol no necesitaría dividir el mundo así luego no hay que pensar que la división que hacen las culturas incluso la anahuaca del mundo es la verdad absoluta es simplemente un modo como el ser humano ve las cosas entonces nosotros asociamos por razones fisiológicas y culturales asociamos el 4 a la estabilidad nos da más confianza una mesa de 4 patas que una de 3 patas aunque la de 4 patas pueda coger y la de 3 no es impresionante eso ahora por otro lado esos 4 rumbos que están bien marcados aquí ni modo hay que verlos en vertical también insinúan la tangente insinúan el arriba y el abajo porque como ha demostrado Mauricio en un par de obras importante para el entendimiento de anahuaca esto es un esquema de una pirámide y una pirámide es aquello que se levanta del plano manteniendo los 4 rumbos del plano pero busca una punta arriba que tiene un reflejo que sea místico de abajo ¿ves? una pirámide no es simplemente para arriba es también para abajo y eso lo podemos encontrar en muchas alusiones físicas en la arqueología entonces la representación de la pirámide de los 4 puntos nos está diciendo también que está integrando el rumbo o la dimensión vertical del cojo que no se dividía en 4 ¿cuánto se dividía esa dimensión? 13 piensenlo bien vamos a abstraer a lo más sintético posible ¿cómo se dividía en 400? vamos ya tengo más sintético porque va mucho más sintético mira en los rumbos horizontales podemos dividirlos no solo en 4 también en 20 a la redonda y si sigue en 400 pero podemos abstraer eso y ya de 4 no podemos bajar así pasa con la vertical máxima abstracción o reducción 3 el plano del centro que se llama Tractispa y por el solo hecho de llamarse Tractispa te está diciendo que hay un arriba y un abajo así que lo voy a escribir porque es la tercera dimensión bueno si quieres darle toda esa ahora hablamos de eso fíjense que el término Tractispa ¿quién me lo traduce? a ver sobre la tierra viene de Tlali más una T que es un intervijo es decir solo para vincular Ipac que quiere decir sobre encima pero no hacia arriba sino sobre pegado a la superficie esa es la idea que da Tractispa por lo tanto automáticamente se genera hacia arriba un Topan también llamado Iluícate desde el punto de vista físico Iluícate es lo que vemos Topan es la abstracción Topan quiere decir lo que no excede lo que va para arriba Iluícate es el cielo azul y para abajo como se llamaba Mixtla insisto en esto porque la antropología se ha puesto de moda decir que los anahuacas solo tenían dos dimensiones en el universo lo cual habría sido el único caso en el planeta yo creo que hasta los pueblos más primitivos han sabido que si estoy en el medio debe haber una arriba y una abajo y se han ubicado siempre en el medio es una cuestión psicológica también jamás un ser humano se ubica encima o debajo siempre en el medio posición central porque ese es el reflejo del ego entonces esto es otro ordenamiento trino en tres etapas que se conecta con el ordenamiento cuadrangular o horizontal y genera el volumen de ahí si entramos en la tercera dimensión este de hecho ese volumen se resolvía en Mesoamérica esto es una cuestión ecolográfica muy interesante al principio al principio de Teotihuacan ya en Trabomeca se nota esta solución la descripción de Mictlan ¿cuál es? la descripción de Mictlan sí Mictlan lugar de muerte de la muerte sí encontramos varias maneras de representar esto en Mesoamérica desde el primer momento esto representa el volumen el cubo cósmico el cubo de la creación una de las maneras más interesantes es resumiendo este punto con este y entonces tenemos esta construcción que es origen a su vez de este signo que después se simplifica en este que se llama Chihuetle que no solo significa años sino también ciclo o tiempo ciclo ciclicidad luego el emblema de la tridimensionalidad le dio nombre a la cuarta dimensión ¿por qué? porque no hay manera de representar la cuarta dimensión sino es con algo de la tercera entonces se tomó la totalidad de la tercera para representar esa cuarta luego esquematizando el glifo Chihuetle es este el glifo del año ¿bien? y ya que estamos en el sur para poder trabajar con más fluidez les voy a seguir escribiendo glifos si tienen alguna pregunta adelante el glifo de el día propiamente era este esto es Iluit pero el glifo de Tonali es este bueno Tonal Iruitl Chihuetl el glifo de la veintena del Tonal Pohuali que se llama Senpualcali es este y lo van a encontrar una y otra vez sobre todo en un monumento de Xochicalco donde hay un montón de bueno la pirámide mayor de Xochicalco van a ver ahí arriba un friso pero que se dice que son astrónomos con este signo una y otra vez es el emblema de la veintena en la época ya de los mixtecas en adelante este glifo se hizo igual a este otro de modo que si ven una fecha dentro de un cuadro también vale como año ¿ok? al principio este glifo era una reducción de este y tenía un bucle por el mismo pero ya después lo perdieron ¿puedes pasarle por favor? en el túdice de Maglia y ya les conté que aparecen los veinte signos comenzando por Ferenal en vez de por Sipatria porque este código se describe veintena por veintena un año llamado Técpata entonces ahí van a ver que siempre aparece pero eso no quiere decir que Tornapogalia empezaba en Técpata Tornapogalia empezaba aquí la veintena el sepocali empezaba aquí lo que empezaba aquí en un año era el metro la asincronía entre el metro y el centro y el sepocali es precisamente lo que genera otro ciclo cuyo glifo es este a ver ¿quién me dice? el ciclo es este tiene una cuerda Chumolpili Chumolpili que es el ciclo de cincuenta y dos años un ciclo básico y sobre ese vamos a seguir trabajando porque es la interfase para entender los ciclos largos del calendario el calendario no se quedan en cincuenta y dos años eso apenas era para empezar el calendario era realmente una cuenta enormemente larga la siguiente por favor luego de ahí venía el Chutlalpili en el medio está el Tlalpili que es la trecena el Tlalpili lo que sigue después es un glifo que viene a la Piedra del Sol por cierto la Piedra del Sol está representada así que se llama Wechumolpili y no consiste en trece sino en veinte vamos a estudiar también porque el signo superior al Chumolpili es de veinte de mil cuarenta años lo cual no excluye el ciclo de trece más el de siete no el de nueve pero estamos mezclando demasiadas cosas por ahora después estudiamos eso bien otra cosa que les quiero insistir y esto es repaso los mayas escribían diferente pero era lo mismo escribían diferente pero era lo mismo ocasionalmente usaban estos símbolos también es decir los mayas conocían estos símbolos pero lo escribían así porque tenían un sistema de escritura fonética cosa que no pasaba con los mítegas y en aguas estos signos que generalmente consideramos una aguas en realidad son de origen mítegas los mítegas no tenían un sistema fonético por lo tanto escribían con el jeroglífico esto es un jeroglífico esto es un fonema esto se lee según la lengua que te dé la ganas está en español se puede leer en chino si quieres pero esto solo se puede leer en maya y dice a ver a ver ya me la resolvía ah muy bien ibas a decir algo si mira yo me he dado cuenta que el sustento siempre empieza con los signos o sea de abajo hacia arriba pero yo me he dado cuenta que la gente no entiende más si te hablas de a de a de grande a chico ok rápidamente entonces para satisfacción de Constantino vamos a empezar por el grande le parece vamos a empezar con un grande manejable 26.000 años cuántos días son con un tiro en 5 sobre a 5200 años con 5 su ciclo de a 1040 años que son los 1040 años si tú tienes un ciclo de 18.920 años y otro de 18.900 18.980 y otro de 18.1993 es obvio que te van a crear este ciclo y este ciclo es igual a 20 por 52 por 52 es decir si están viendo los ciclos grandes pero dejan que conozcan por lo menos chiquitos lo que pasa es que mira es una cuestión verabórica si tú le estás es lo que venía si hablas por ejemplo si lo separas no sirven pero si los juntas pueden si yo tengo estoy viendo un método global aquí para poder explicar esto eso lo estoy viendo sin duda solo que no quiero saltar etapas pero si a ustedes les parece hacer un experimento voy a aplicarte ese consejo respecto a este ciclo a ver ¿quién se acuerda? Donald Pobali cuenta de 260 días compuesto de los 13 números con los 20 signos el mecanismo es así de sencillo número y signo el siguiente día ¿cómo se llama? poner este número y este signo hasta que la rueda de la veintena da ¿cuántas vueltas? 13 la rueda de la trecena 20 y ahí no puede pasar ¿bien? siguiente ahora el 3 por favor fíjense que respecto al horario mesoamericano esto es otro de esos ciclos que hace falta para resolver cosas mayores ¿ves? pero que es necesario resolverlo desde chiquito la cuestión es ¿los mesoamericanos dividieron el día en secciones o no? ¿en la academia le dice de plano no ¿por qué? porque los cristianos dividen el día en secciones entonces no es normal que lo hagan los mesoamericanos les pongo otro ejemplo de este tipo de razonamiento torturado ¿por qué los mesoamericanos no tienen vicientos? porque los cristianos tienen vicientos así va la cosa aquí la han llamado minemontemi ¿eh? aquí la han llamado minemontemi 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 bueno no es viciento como tal pero si al el grupo de los hay una teoría que dice que si se juntaba como un viciento si 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 hay otra teoría bueno no teoría hay un hecho que lo dicen los códices una y otra vez al preguntarle a los informantes mexicas tarcaltecas ¿tienen vicientos? si 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 todos decían que si pero los académicos dicen que no porque es imposible que un indoamericano haya descubierto una cosa tan sofisticada como un viciento y la tradición se dice que no ¿por qué? porque los académicos dicen que no no importa lo que digan los informantes el tema del viciento es el más probado del calendario veintenas de citas de los informantes nativos entonces oye claro que tengo un viciento compadre que no es cristiano coño que si yo me lo conozco toda mi vida pero eso no vale sin embargo vamos a dedicarle una clase a eso para ver pruebas ¿no? lo cual no excluye que los astrónomos recurrieron en el año seis horas como hacen hoy es una cosa no excluyó entonces tenemos que el día tenía dos unidades llamadas semilwi o en palmi el día natural semilwi tonali se compone de sem que es una unidad unión ilwi ¿de qué? de bien el día natural y tonali el solo hecho de que los diccionarios de la lengua y los códigos florentinos y este matriptense tengan esa palabra nos está dando toda una lección o sea lo que es una palabra que diga donde se empalman el día natural con la fecha y lo que dicen los informantes recuerden que este no es aún lo firmó él pero por supuesto esos dos códigos se lo hicieron sus informantes que casi todo eran platelorcas y eran personas que vivían en ese sistema eran adultos entrenados en ese sistema no es que fuera católicos o españoles sí en nuestro calendario hace cierto punto religiosamente el primero de enero es por una cuestión espiritual en el bueno en toda la adaptación religiosa igual que actividades en Mesoamérica ¿cómo empatan su primero de enero eximilante? su primer activo mira el hecho de que nosotros tenemos un sistema un año donde lo importante es cuando empieza y cuando termina hace que tratemos de buscar lo mismo en Anáhuac pero los mexicanos tenían otros sistemas muchísimo más interesantes tenían un cargador de año que es un día astronómico de modo que no hay que buscar mecánicamente un inicio de año Anáhuac te puedo poner un ejemplo en la actualidad y mira que tenemos un sistema simple un inicio y fin rígido pero no solo el año empieza en enero tenemos un año que empieza el primero de de Aries ¿no? ¿en marzo? ¿no? tenemos otro año fiscal que es de lo más molesto tenemos un año escolar que empieza hacia febrero tenemos diferentes modos de dividir el mismo continuo de días continuo de días no cambia pero tú le pones corte donde quiera así mismo pasar con los Anáhuac con una particularidad a diferencia a diferencia nuestra que no tenemos un eje de todos esos tipos de años los Anáhuac si tenían un eje un día llamado Tlamime o Cargador ¿bien? pero para poder entender realmente cuando empezaba por ejemplo el año ritual mesoamericano no queda más remedio que correlacionar los tonales con el calendario de acá porque cuando tú me preguntas ¿cuándo? estás diciendo ¿cuándo con respecto al calendario cristiano? ¿no? no, más bien si es una fecha astronómica si lo hacían con un si, una fecha astronómica con un cenito o paso cenital siempre por ejemplo si uno mira el sol desde del promayor lleva un momento en el que está ni a la derecha ni a la izquierda ni a la izquierda ese es el paso cenital ¿ese pudo haber sido un marcador para iniciar algún tipo de ciclo? era es que me sabotearon la siguiente clase fíjate que del ecuador hasta lo que llamamos el trópico de cáncer y también de ahí para abajo el trópico de capricornio siempre va a haber un par de días al año que se puede ver el sol sobre la cabeza eso es tan marcado que le dio punto de referencia al calendario eso no se puede ver por ejemplo al norte del trópico de cáncer por eso los calendarios de viejo mundo no contaban con ese elemento que es tan bueno para hacer un calendario ¿ves? sin desdorar porque finalmente al no contarlo pues no podían usarlo pero no quiere decir que fuera menos inteligente quiero que vean esta cita esta cita y el Sahagún dice con toda claridad tapujo que los lectores los Tonal Pauke preguntaban la hora del nacimiento y si era antes de la medianoche le aplicaban el signo anterior si era después del signo posterior la cita es muy explícita ¿puedes pasar? por favor este de nuevo Tonal comienza su trabajo a la medianoche ¿quién dice esto? un noble Texcocano lo escribió en Nahuatl para que no quede un usuario del calendario una y otra vez vamos a mostrar en Mesoamérica esta referencia que a mí me asombra que no se conozca el calendario comenzaba a la medianoche ¿por qué? el Tonal ¿por qué empezaba a la medianoche? ¿qué pasa a la medianoche? ¿qué tiene de particular en ese momento? es el inicio del día ¿por qué? ¿por qué es el inicio del día? imagínate la tierra y el sol se mueve ¿verdad? aquí está la medianoche a partir de este punto ¿qué pasa? va a oscurrir el día empieza a subir empieza a subir le llamaban día al momento en que el sol empieza a subir empieza a ascender y la tarde empezaba al mediodía no crean que empezaba empezaba aquí era una visión no de horizonte sino una visión abstracta de movimiento de la tierra con respecto al sol con esa visión ¿cómo te puede explicar una visión bueno con esa visión diosferita ¿cómo te puede explicar una visión plana de la tierra? bueno hay mil maneras de explicarlo explicaciones agustadas hay mil maneras de conjugar diferentes visiones de la misma realidad porque finalmente es una la cuestión es ¿tenían una visión plana de la tierra? precisamente con esa explicación ¿cómo te puedes entonces explicar una visión plana de la tierra? como por ejemplo una de las explicaciones como una estupidez de los investigadores claro por supuesto Frank he estado en algunas playas de la República siempre he dicho la visión pero en Tecolucla se ve claro claro ¿sabe que todos los pueblos que han tenido un contrato más o menos sano por la naturaleza saben que la tierra es redonda y no solo eso saben que se mueve en torno al sol por eso es que el sol es el líder en la visión en cualquier playa que te pares ves dinero y el sol diferente columna no se ve el círculo ¿y por qué estás en el medio del mar o qué? no tengo ni la menoridad por los siglos ¿será que hay la tierra de conca en vez de oye investiga eso porque está rarísimo podría violar leyes físicas y todo si tú ir a la playa mira la verdad esta idea de que los antiguos eran ingenios por respecto a la forma de la tierra del sistema solar es de 1820 para acá es de la psicología moderna si tú lees los textos antiguos va a haber otro tipo de cosas por ejemplo hay un texto del siglo II hebreo impresionante habla de cómo de cómo es la relación de la luz del sol con respecto a los planetas y cómo cada planeta recibe a medida que se vea recibe menos luz cosas que te dicen que tenía un entendimiento correcto de cómo se mueve en el mito fundador en Mesoamérica te dice así claramente el cielo no se mueve se mueve la tierra por eso se llama en agua y oliva una comprobación es que por ejemplo cuando en su trayectoria Venus hay veces que brilla más por estar en la mañana eso ocurre en la mañana no brilla igual que en la noche es que se llama de los cuartos minguantes crecientes también de Venus venus y mercurio por estar en la tierra del sol tienen cuartos crecientes minguantes aunque a la vista no es tan fácil pero hay un detalle con Venus que bueno que lo mencionas hay un detalle con Venus hay una proporción que es 13, 8, 5 5 años si no dejo de Venus 8 años de la tierra 13 años reales de Venus esto está demasiado remachado en la cultura para que sea accidental y esto solo se puede saber si hay una concepción del sistema heliocético es decir si se sabe que Venus gira en torno al sol igual que la tierra si tiene que ver con la diversión que le han llamado de la noche bueno que es la la secuencia lo cual es uno de esos misterios que yo no acabo de explicar porque es un planeta interior no es un planeta externo vamos a dedicarle una lección completa a Venus y como se mueve y demás y bueno no quiero seguir hablando de ese tema fíjense que cuando se habla de media noche y de día no son las 12 del día y las 12 de la noche estamos hablando de que es una diferencia de 37 minutos a esta distancia del uso horario si vienen en el mismo uso pues es el punto y también depende de la hora todo depende del uso horario claro para los antiguos que no tenían uso horario era una cuestión física pongo un tubo ahí cuando me señale de la luz totalmente vertical o un péndulo o algo entonces espacios en tal cuestión física sin tanto rollo como ahora que por la cuestión la cuestión de la comunicación en toda la tierra necesitamos usos horarios que son rayas artificiales entonces importante tengan en cuenta la expectación de tonal comienza a la media noche lo dice no una persona moderna lo dice un usuario nativo del calendario y esos avios siguen diciendo que al mediodía comienzan las aves preciosas como ave preciosa no se pluraliza en agua yo lo tradujo en literal el ave preciosa pero está hablando de las 13 aves del día eso es hacia el mediodía y que siguen avanzando hasta la media noche cuando de nuevo comienza a trabajar un tonal el tonal es a la media noche esta idea de que hay tonales a las 6 de la mañana y eso estaría reforzando que los años todos los años se empezaban haciendo la media noche siempre esto es una ley no solo en Mesoamérica en todas partes de la tierra porque no tiene sentido empezar el año diferentes horas porque es muy incómodo cuando es tan sencillo acumular esas horeras hacer un día extra ¿saben qué? en mi opinión el disierto que usamos hoy nosotros en la zona cristiana lo inventaron los mesoamericanos fue una de esas cosas maravillosas que inventaron acá se exportó a Asia lo importaban después de lo que hicieron los romanos y de ahí los cristianos la siguiente pues entonces eso es mentira de que los años van variando por un cuarto de vida mira yo sigo esperando después de 20 30 años de homología que alguien me cite una sola fuente de chica maya la que sea que diga eso no hay una sola pero hay muchas que dicen otra cosa en la balanza yo tengo que poner primero a Nahua porque sucede que en la actualidad hay una tendencia peligrosa a inventar cosas que parecen lógicas pero asignársela a los abuelos a mi mismo me hicieron una vez una oferta de eso oiga eso vamos a decir que fue de no, no es cierto si es una idea moderna hay que decir es moderno porque puede estar destruyendo información valiosa al imponerle cosas a los abuelos al crear su calendario de las tres alumnas dijo que era de los abuelos y entonces no es cierto ningún abuelo lo reconoció en fin se estiraba el año en 6 horas muéstrenme la fuente que lo dice no lo dicen las fuentes explíqueme por qué no lo dicen las fuentes dicen otra cosa bueno explíqueme por qué se equivocan las fuentes yo me pregunto un mes chica se habrá equivocado respecto a su calendario o qué del castillo dice que pensaba siempre a la medianoche es decir a dónde va a llegar la arrogancia entonces eso no significa que el día no se dividiera en cuartos y los cuartos estaban asociados con las veintenas por supuesto ya la semana pasada platicábamos que en el punto de vista simbólico no literal no que empezara ahí sino como simbolismo cuando tenemos los cuatro cargadores de daño en casa por ejemplo por usar los cargadores en las chicas que son los más conocidos en casa se asociaba con qué horario en casa del oeste se asociaba con qué horario el poniente por el atardecer este acá se asociaba con qué por el amanecer el norte este caso se asociaba con qué medianoche con el mixtlán con la medianoche y que sí escribe así y por supuesto el sur se asociaba con el mediodía ustedes saben muy bien que si vamos de la tardecer al mediodía nos comimos seis horas y después vamos al amanecer nos comimos otras seis horas y aquí otras seis en total nos comemos un día cada cuatro años por lo tanto el horario simbólico asociado con los cargadores no era literal su mero simbolismo cuadrangular como abunda en este calendario es simbólico cada día digamos en años casa que están asociados al atardecer el atardecer es regente de esos años lo cual nos significa que empieza en el atardecer ¿ves? 2 años la siguiente pasaba cuando terminaba la función del tonal del tonal a las 12 empezaba el siguiente tonal como dices aún bueno el informante dice si si nos preguntan si preguntamos cuando nace el niño dice que después de la medianoche entonces le aplicamos al siguiente día lo cual significa además otra cosa importante tenía un sistema de medición de las horas eso no se ha descubierto cuál es pero tenía que haber tenido algo para medir horas porque a la medianoche tú no tienes recursos de andar con el sol ni nada entonces el tonal dura lo que llamamos ahora 24 horas si un día un día lo que pasa es que el día se dividía a ver si está aquí ¿puedes pasarlo por favor? no antes antes a ver antes bien a los anahuagas no les bastó con dividir bien cuartos simbólicos también dividieron los cuartos en fragmentos de a cinco para poderlos empatar con la ventana ¿dónde sabemos esto? de bueno para empezar eso sí dice claramente que los tracuilos o los escribas de los mexicas no solo reflejaban la fecha del día también reflejaban la hora eso significa que tenían hora tenían horario lo cual como les digo es lógico dando el día el mes dando el día el año el día el mes o la ventana y la hora es lo único que permite hacer la tonalía ¿sí? muy ingeniería pero cuando por ejemplo aquí recuerdo que una vez hicieron un ejercicio de un padre sí ¿sí? ¿se calcularon el tonal de acuerdo con nuestra fecha de nacimiento en este caso de acuerdo con ese plan de la misma de que se nos está en la misma la hora de la fin sí había hora había hora ahora hay un detalle mira a diferencia de la astrología nuestra que es materialista ¿a dónde voy? nuestra astrología supone que un astro influye directamente ¿verdad? pasa el astro y me influye y vuelvo a hablar y me vuelvo a influir en mesoamerica eso no era concebible por lo siguiente si un astro me pasa con un ciclo que yo lo puedo prever entonces está por debajo de mí en la escala de la conciencia la posibilidad que esté por encima de mí se comporte mecánicamente porque lo que caracteriza la conciencia es la capacidad de evadirse de las rutinas de las mecanicidades por lo tanto la astrología mesoamericana no se basaba en los astros a nadie le leía que se tenía Marte por allá o por acá eso no importaba luego lo que había detrás de esta astrología era el tonal en que nacía la persona y el tonal no era simplemente un día o una fecha era una entidad era una entidad con la que se podía comunicar de hecho la mitad de los tonales no era deseable ¿qué hacían los padres cuando nacían en esos días? los escondían y los sacaban al siguiente tonal casi todos los niños los presentaban a la medianoche no importa cuando hubieran nacido eso es un detalle después le pagaban como les dije la semana pasada a los chicos de la barriada para que fueran gritando el nuevo tonal y ya una vez que se gritaba se consideraba canónico eso se quedó así lo que hacía primero el padre o la madre si había nacido en otro tonal es concentrarse meditar orar o como usted le quiera decir ponerse en contacto con la entidad del tonal estoy gritando de esa entidad y decirle oye mira te voy a hacer esta ofrenda en tu santuario y tú me permites hacer esta otra cosa eso no hubiera sido concebible en una astrología materialista donde las relaciones son fijas ¿ves? en fin pero eso va a ser otro tema entonces fíjense que los mayas también dice el padre las casas se regían para conocer las horas por los diferentes santos y demás es decir tenían conciencia de las horas otro hecho interesante es que los mayas le llamaran al día calquín que quiere decir literalmente 20 partes entonces me puse a pensar bueno ¿por qué le llamaban calquín 20 partes a un día si no es porque lo dividían en 20 si lo dividían tal como dice en qué otro número lo van a dividir si no es en 20 24 no tiene sentido ¿ves? 20 es el número clave entonces me puse a buscar en el buscador ahí de de internet el número 20 en los textos nahuas y mayas que se conservan en su respectiva lengua y enseguida salieron varias similitudes les quiero mostrar la siguiente por favor una cita textual el Popo el Pú por ejemplo dice quería amanecer entonces dijeron los gemelos al buitre oscurece de nuevo anciano y el buitre retrocedió es decir está amaneciendo un buitre entonces eso explica por qué los mexicas decían que el buitre es el signo del anciano es un simbolismo que no solo está entre los mexicas también está entre los quichés pero lo notable aquí es que estaba amaneciendo un buitre en otra cita del mismo libro habla de la salida del sol y dice se alegraron los animales y todos dirigieron la vista al punto donde sale el sol primero tanto el ave verde después el ocelote después el águila después el buitre ven la relación el ave verde y vale en este sistema a lo que nosotros llamamos acá a lo que los mexicas llamaban acá ven la secuencia en estos otros animales ocelote águila buitre es muy evidente luego el amanecer estaba asociado con ciertos signos en calendario no con otros sino con esos signos lo cual por un lado te dice que los años los días empezaban siempre a la misma hora a menos que si los estiras también le dieran la vuelta ves que empieza a complicarse todo si quieres mantener fija la asociación entre la salida del sol y un signo no te queda más remedio que fijar el día pero si estiras el sol en seis horas entonces el comienzo del día te va a salir en otro signo y eso va a cambiar los rituales el simbolismo el día por sí mismo adentro desde el momento que estaba dividido en 20 partes tenía relación con los rumbos con los elementos con un montón de cosas diferentes con los cargadores el día no era una unidad amorfa no era una sencillez tenía composición pues no se podía simplemente estirar o suprimir no se podía hacer malabares con los días la siguiente cosa esto es la lógica del sistema si asociamos buitre con la salida física del sol entonces está claro porque al sol le llamaban águila águila que sube está claro y porque entonces por reflejo a su puesta le llamaban águila que baja es decir hay una asociación entre los signos de la ventana y los momentos del día esto es lo que quiero que recuerden por si pueden seguir investigando porque realmente es muy poca investigación sobre esto incluso el siglo de mi que se le llama precisamente cuando se está poniendo porque está al ser punto de ella y es precisamente la parte contraria puede pasar puede pasar a ver si lo veo mira si ubicas según dice el libro la salida del sol aquí en la mancera y los demás siglos entonces que te va a quedar abajo solo pero te va a quedar el nombre esotérico del sol el nombre esotérico del sol el nombre esotérico es lo mismo que el sol si quieres darle si quieres darle esa dualidad si y por supuesto vas a tener nueve horas del inframundo y trece horas del supramundo sintetizadas en su comienzo y su final y eso te va a dar un ordenamiento perfecto no solo de la venta parte sino de el simbolismo de cada uno de los signos por respecto al momento del día porque estos días se consideraban por ejemplo propios del atardecer estos signos porque estos se consideraban del amanecer eso es lo que hay que tener en cuenta ¿eso es el gran dato por nombrar los veinte nahuales del sol? si los que se le llaman los veinte los veinte nahuales exacto aquí se llamaban los veinte tonales tonal nahual ya sabes que es un concepto correlativo la siguiente por favor cada una de estas horas las horas diurnas por cierto tenían el nombre de trece señores que a su vez tenían un nahual que eran trece aves bueno la séptima no era un ave era un insecto bien los trece volatiles si quieren así que cuando le hablaban de las horas del día generalmente no decían la obra de flor la obra de cipac se referían o bien al ave que es lo más común o bien al señor cargador cuando te hablan de un ave por ejemplo cacalo de un texto ¿quién se va a detener a considerar si eso es el cargador el señor tal que además está relacionado con el signo mascual en otras palabras estamos perdiendo mucha información por no conocer esta correlación entre las horas del día y los signos eso es la interfase los signos son la interfase entre los trece señores diurnos y sus aves y sus dobles y los momentos del día de la fase diurnos la siguiente porfa este se ha discutido que esos trece aves y la mariposa bueno en la academia se enseña así eso no son los trece de las trece horas del día son trece días de sucesión los trece días de la tercera sí que efectos son los trece días de la tercera pero esta lámina nos dice que además eran trece momentos del día ¿cómo lo sabemos? a ver ¿cómo sabemos que estos pájaros con sus números y todo están asociados a trece momentos de un solo día? ¿por su atuendo? míralo bien mira bien la imagen ¿cómo sabemos eso? por su color los académicos dicen y es lo que se dice ahora que se trata de trece días de sucesión pero ¿cómo sabemos que por lo menos en esta imagen son trece momentos del mismo día? los números que están ahí contando bueno los números uno, dos, tres, etc pues aquí te vas a encontrar día Navioli del año uno caña es un día un día específico no son trece días ves un día específico ese día te va a dividir en trece partes la orientación ¿eh? no es la orientación no es la orientación la orientación es muy específico cada uno tiene por supuesto su orientación según la hora de Shoshi por ejemplo está orientado a ciertos rumbo ¿pero si aquí tiene la procesión en la que están vamos el mediodía sería la parte más especial ¿mediodía aquí? por eso está asociado a una entidad llamada a ver pues vamos hacia atrás el número papal Xochipilli que es otro nombre del sol pero el sol se ha gritado desde el sol de arriba ya sin sucesivamente todo el simbolismo con puertas y lo vemos ¿ok? si no las cosas quedan dispersas ¿sí? la siguiente ¿pero en la lámina anterior se ve el crecimiento de Farda y Abadón? no esta lámina específicamente se trata del día de equinoccio si la lees correctamente vamos a ver que en el año uno caña el día de la lámina corresponde al equinoccio al solsticio de invierno la lámina representa el sol que se está alimentando del sacrificio de una codornis cuya cabeza se está comiendo la piel y eso se asocia con el solsticio de invierno porque ese día empieza aumentando los días en este misterio ¿sí? y la luna cae día noche es decir a partir de este día un día cuatro movimientos donde uno caña a partir de ese día el sol empieza a crecer y la noche empieza a disminuir es una cuestión astronómica y se representa como un chorro de sangre que viene de acá para acá de la cabeza de la codornis ¿ves? es el ejemplo de la ofrenda la noche le está ofrendando al bien queda claro que es un solo bien por lo tanto queda claro también que estos animales están asociados a un solo bien la siguiente cosa también había nueve señores de la noche que son estos estos no tienen nahuales no tienen animales ¿por qué? porque al ser nocturnos ellos mismos son sus tonales sus nahuales ellos ya no son tonales sino nahuales por lo tanto no necesitan animales no van a encontrar una serie de nueve animales asociados eso no aparece en la fuente puesto que ellos mismos ya funcionan nocturnamente por supuesto que si sumas trece y nueve te va a dar veintidós pero esa es una sumatoria lineal occidental en la sumatoria radial mesoamericana donde hay un círculo los extremos se tocan y entonces trece y nueve se sintetizan esto es muy importante por lo siguiente actualmente circula en ciertos grupos tanto académicos como de tradición la idea de que había un bloque un bloque de trece ciclos de cincuenta y dos años más nueve por cincuenta y dos años ¿de dónde sale esta idea? de que los trece señores y los nueve señores se encuentran en secuencia lineal no radial eso por supuesto rompe la ventera veintidós rompe la ventera veintidós no aparece en el calendario que son americanos todo lo que aparece es veinte si vas a encontrar treces y nueve asociados al veinte necesariamente tienes que sintetizarlos por su inicio y por su final queda más remedio si dime ¿es que me entiendes de este valor de que los dos divididos y los dos 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 solo hay veinte descubiertos eso es lo que significa solo veinte tienen multiplicado ese es el detalle multiplicado este es la siguiente por favor pero estos son los trajes para complementar lo que estábamos hablando de las dieciocho veintenas ustedes las van a ver aquí imaginemos un tema con sus nombres en maya y en agua son equivalentes en el mismo sistema solo en dos lenguas insisto en esto porque cuando vemos el sistema desde lejos después de quinientos años las diferencias de lengua pueden interpretarse como diferencias de mecanismo eso no tiene ningún sentido anahuas anahuas era una civilización unida integrada y lo característico de una civilización de ese tipo es que tenga un frente único el calendario servía para comunicar como decir el abecedario si yo le doy el valor de a a la a pero otra persona no le llama a entonces empieza el problema ¿ves? el calendario era uno solo y se puede probar lo que cambiaba era la lengua en que se expresaban los ciclos del calendario insisto en esto porque desafortunadamente la tendencia es que mientras más se pueda descuartizar la cultura mesoamericana mejor es impresionante es decir si no hay pruebas ya eso por si es prueba si alguien te dice no, no eran dos calendarios había 17 calendarios entonces hay que dar una cátedra no importa que no lo pruebe las pruebas son lo de menos porque lo que hay en el fondo es esa necesidad que tiene la cultura cristiana de avanzallar a la doctora de menos es decir antes de dividirla y no querer aprender la verdad hasta donde yo he podido jugando calendario maya nahuas hasta donde he visto era lo mismo lo que cambiaba la lengua y me imagino que el zapoteca era igual imagino no hay pruebas de que era igual si tienen alguna cuestión puedes apagar ya que eso me tiene asado este hecho proyecto si preguntan donde pueden conseguir fuentes en este caso los informantes de Sahul que mencionaron si quieren yo les envío fuentes las tengo allá en electrónico de otro modo pues en las bibliotecas o rebuscando en internet hay mucho hay muchísimo respecto a los informantes de Sahul las fuentes principales son dos Códice Matristense y Códice Florentino pesan gigas porque son facsímiles de obras muy gruesas luego no las puedo transmitir por internet pero si quieren se los traigo aquí en electrónico y que te vean así en la historia general de las casas de la nueva España también si esa pero la verdad como fuente de información es mejor ir con los informantes no con lo que dedujo el padre y mejor todavía leer el informante en agua ni siquiera la traducción al español porque había censura en esa época entonces los curas se autocensuraban pero el informante más escáritamente decía lo que le daba ganar los niños en mortalinia en mortalinia informantes de Sagabú el padre Durán en menor pedido para el calendario mucha menor pedido y Tlizocitli pero el principal informante del calendario es un señor llamado Del Castillo ese era su nombre cristiano su nombre de bautiza en realidad tenía un nombre en agua pero no se conservó entonces eso lo conocen como Del Castillo se sabe que era Texcocano pero no se sabe nada más de él publicó en esa época un libraco de calendario pero está en agua y no hay quien lo traduzca entonces lo poco que se ha traducido yo se lo estoy poniendo aquí es consistente con lo que le estoy hablando a ver alguna otra cuestión y se puede consumir ese libro si, bueno lo que está traducido de hecho ni siquiera se ha publicado todo el libro de Nahua son los fragmentos pero los fragmentos están inmejorables cada párrafo es esto era así así, así, así se ve que era un técnico yo me imagino que era un sacerdote azoteca que dijo vos sabes que mejor apunto todo esto que sigan inventándole cosas porque ya en su época empezaban los españoles a atribuirle locuras desde los que negaban que existiera hasta los que lo querían ver como una cosa extraterrestre entonces hice un libro muy técnico pero yo no entiendo por qué esa cosa no se traduce sinceramente siquiera te lo envío escríbeme a mi correo les voy a apuntar mi correo y tengo ya una veintena o una treintena de cuentas esperate frankdiaz2013 arroba gmail.com y me ponen el título porfa las fuentes o algo que yo identifique no piense que es que es como se llama spam ay me a ver preguntas observaciones bueno ahora puedes traducir que en 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 feria y por eso también feriado teníamos un sentido en español si lo que pasa es que yo leía en el chino que hay una diferencia entre comercio y mercado si entonces pero en ti aquí que había la mitad comercial y la mitad mercader si eso es un tema para que es un tema que deberíamos tratar por cierto economía mesoamericana si porque la verdad es que hace mucha información en cuanto a como era el diangistri pero yo leía que había jueces que decían algo así como la propia de Joaquín pero inmediato pero era inmediato además era gente elegida por la misma variada para que no hubiera problemas policía si claro los mercados tenían policía local y todo porque te acuerdas que hablamos de Taperolco del lugar del movimiento entonces yo recuerdo que el último lugar donde estuvo Popten pues Taperolco y Verasco Piñaga como que es un lugar muy muy importante en cuanto a es para los nahuas para los nahuas recuerde que no hay que reducir todo nahuas al movimiento nahuas ni hay que reducir los nahuas de los mexicas recuerda a mí que los mexicas son modernos de hecho y esto es importante recordar los mexicas no hablaban nahuas cuando llegaron a Mesoamérica ¿qué hablaban los mexicas? Chontal parece que hay alguna evidencia de que hablaban algo parecido a Chontal lo que sería lógico porque pasaron por ahí por el norte pero no se sabe que hablaban si se sabe que no hablaban nahuas porque las crónicas dicen que hacia 1300 importaron maestras una maestra y otros profesores de nahuas de Huluacán y de otros lugares Cholula y demás y lo aprendieron así pero entonces no hay que reducirlo nahuas a lo mexica y no hay que reducir Mesoamerica a lo nahuas es muy grande yo insisto en esto por lo siguiente el calendario que estudiamos es Olmeca se puede demostrar se inventó cuando todavía no pensaban ni aparecer las lenguas maya y nahuas fue mucho antes entonces hay que tener siempre esa óptica volviéndolo a lo que tú sugerías una óptica amplia la óptica del marco y sobre ese marco ir a los detalles el marco del calendario de nahuas es nahuas ahí donde llegaba el calendario llegaba nahuas y ahí donde no llegaba no existía nahuas porque el calendario refleja a nahuas ustedes se han dado cuenta que es mucho más que una simple cuenta de tiempo es una cuenta de símbolos en general todo está reflejado incluso las deidades de hecho la religión estaba reflejada en el calendario por lo tanto el calendario era un modelo integral de la sociedad mesoamericana enfocarlo como un simple calendario es lastimoso bueno a lo mejor tenían esta solución a lo mejor no espera si no entiendes el calendario no entiendes nada de la conmovisión mesoamericana es así de sencillo llega a todos lados los mesoamericanos generaron su propio reflejo aquí tenemos a nahuas ellos reflejaron toda su civilización en un concepto tortecayo y abstrajeron a tortecayo la redujeron a su esencia a través del calendario ¿cómo se llama el nahuas? siutlapuán no caupuán aquello era la cuenta de los tonales o de los años ¿así se diría el calendario siutlapuán siutlapuán o chupuán es igual si modernamente se le dice que yo creo que con propiedad también caupuán de cautli tiempo extensión entonces anahuas se reflejó a sí misma y ese reflejo lo redujo e hizo una síntesis y eso no pasa en nuestra cultura nuestra cultura para empezar no tiene un reflejo científico por eso por ejemplo nosotros no tenemos una clasificación científica para hablar de niveles de cultura llamado cultura lo mismo si viven en una cueva que si mandan gente a la luna ¿ves? ni siquiera tenemos una clasificación técnica para distinguir cultura de civilización no todos los pueblos han sido así descuidados otros le dedicaron atención a estas cosas los anahuacas tenían un término muy específico con grados además para describir su propia cultura y un reflejo matemático de ella por lo tanto el calendario es como el espejo de anahuasca ¿alguna cuestión? ¿el tiempo va en el sentido opuesto a unas manecillas del reloj? los símbolos se leen en sentido opuesto el tiempo va en el tiempo es según si va para allá va en lo que falta si es para acá es lo que se queda o sea que en tu dibujo por eso va siempre siempre aquí se lee así siempre se va a leer así es decir como la piedra del sol tienes aquí un simpacto y aquí tienes entonces el Egecata aquí el Cali etcétera siempre en esta dirección el movimiento de todos los santos ¿ves? porque se está moviendo para acá y entonces eso forma el Glypholi que es este en esencia esto se los digo porque vamos a encontrar ese tipo de simbolismo muchas veces y por lo siguiente si leemos mal podemos salirnos con teorías aventuradas por ejemplo hay personas que piensan que después de los años casa venían los de Tepedernal y que por lo tanto el año se estiraba en seis horas lo lees mal te sale como una teoría aventurada ese es el detalle ¿alguna cuestión? yo sé que decir que no se contaba la parte del orden de Montero y no se estiraba el año en seis horas no está de moda eso yo lo sé pero si quieren tomarlo como tarea probar que sí se hacía ¿tú vas a decir algo? si bueno hace rato usted dijo con lo de respecto a las eras de que ya no hay un sexto sol si no me voy a hacer un primer yo me voy a mostrar a la hora de que está muy de moda muy reacio a creer eso porque por ejemplo siempre me han preguntado ¿cuál es el mecanismo para correlacionar para hacer que encaje este calendario con el que ahora manejamos? la correlación de los dos sistemas porque tanto uno como otro pues tiene su detalle sus detalles o sea como la acomoda aquí la acomoda allá ¿qué método se utiliza? o ¿cómo se puede demostrar de que exactamente el día que yo estoy diciendo dos tosicli es el año 6 de febrero de 1800? vamos a dibujarlo así imagínate que el calendario que nosotros usamos no hay que olvidar nunca que cuando decimos bueno cuando salía el tonal tal es cuando con respecto al calendario cristiano pero hay que olvidar que y esto es para los puristas en agua pensamos en español yo no conozco a nadie que piensa en agua para empezar y de los que piensan en agua no conozco a nadie que se interese por esta cosa todos son católicos ¿viste? las cosas claras vamos a suponer que el calendario cristiano es esto y ese lo conocemos bien se llama buliano gregoriano y sabemos que tiene determinadas características como por ejemplo cada cuatro años suma un día cada cien años ¿qué hace? re también cada cuatrocientos años suma otro día y este no hubo bisiestos en los años mil setecientos mil ochocientos y mil novecientos y además en mil quinientos ochenta y dos se saltaron diez días ¿verdad? si tenemos en cuenta todo esto entendemos la fecha cristiana sabemos han pasado tantos días del origen del calendario ahora tenemos el otro sistema que es el anahuaca pero no sabemos cómo es no sabemos qué excepciones tenían qué ajustes luego no podemos llegar a una correlación incluso si decimos el día trece de agosto de mil quinientos veintiuno fue uno se pierde sí pero si no sabes cómo era el mecanismo no va a poder decir diez años después cómo se va a llamar puede haber habido todo tipo de excepciones porque un calendario nunca es una cosa de lineal y pareja un calendario no tiene ciclos luego lo principal es averiguar cómo se movía el calendario lo segundo es agarrar las correlaciones que quedaron reflejadas cuando llegaron los españoles recuerden que ellos traían y además era de ley reportarlo todo lo reportaban por triplicado luego las fechas españolas no hay quien las junte y por otro lado y por otro lado los anahuacas tenían obsesión con el tiempo así que lo reportaban todo también por triplicado hay muchísimas correlaciones como yo recuerdo ahorita cuarenta debe haber bien unas entre cincuenta y cien que quedaron al principio de la llegada a los españoles todas si tú tomas esa concordancia y la extrapolas ya sabes cómo funciona el calendario así que hay dos maneras de hacer la correlación una averiguando cuál es la función el mecanismo del calendario después partiendo de una correlación única y aplicándola o bien agarrando todas las correlaciones poniéndolas en una secuencia y encontrando el nexo entre ellas ¿ves? por ejemplo si en ocho años yo tengo dos por mil cuatrocientos sesenta ya sé que están aplicando dos visitos porque en realidad son mil cuatrocientos sesenta y un día en cuatro años eso tengo que explicarlo de alguna manera las excepciones los excesos los déficits si tengo una fecha no puedo hacer eso si tengo dos ya empiezo más o menos a darme cuenta pero para poder saber la estructura exacta del calendario necesitamos muchas fechas ese es otro problema porque se ha puesto de moda decir no las fechas no están correctas y ya pruébalo demuéstralo ok ¿estás dudando de las fechas julianas? no nadie duda del calendario juliano nadie duda de que Colón llegó un 12 de octubre ¿de qué estás dudando? fecha mesoamericana oye con esto lo dejamos aquí bueno era si no entonces si se puede establecer con santitud que el 13 de octubre se terminó el 29 de diciembre es lo que no pues es lo que se van circulando ¿no? por todos lados si se van circulando y se engaño demasiado tiempo esa es la fecha en la que se terminó el 13 de octubre mira la cuenta verga es un sistema muy diferente que tiene el mismo tonapowal y todo pero no tiene chiwi tiene otro tipo de año llamado tung los ciclos son otro rollo y hay que estudiarlo aparte mi opinión el 20 entre el 21 y el 24 según la correlación de diciembre no se cerró ningún balcón esa es mi opinión pero yo tendría que probarlo a ver ni modo y para eso hay que sudarle bueno los esperados próximos con eso terminamos gracias gracias